Es importante también mencionarle el paso de un sistema frontal en la región que esperamos cambie algo las condiciones para el día de mañana en cuestión a la probabilidad de precipitación. Es un frente frío fuera de temporada, pero es importante también mencionarlo para que usted vea por qué se registran estos cambios en las condiciones. Por lo pronto también, tenemos en vigilancia tropical dos perturbaciones que se encuentran en un potencial para convertirse en ciclones, uno en un 70, otro en un 90 y es importante ver su trayectoria que en un primer plano estaría afectando a las antillas menores y mayores, pero posteriormente se pueden internar hacia partes de la península de Yucatán o bien hacia el Golfo de México. Por eso es importante tener la vigilancia de estos dos sistemas. Por lo pronto, vamos a hablar ahora sí de información local para esta noche. ¿Qué temperatura nos espera? Que al menos descienda a los 27 grados centígrados, medio nublado, ambiente cálido, sin descartar 20% en probabilidad de precipitación. Y para mañana, ya le comentaba, hay algunos cambios en las condiciones. Temprano la mínima a los 24, parcialmente soleado, descartando lluvias. Posterior a esto, por la tarde, la temperatura máxima de 34, acompañado de un cielo parcialmente soleado, chubasco ocasional solamente en un 40%, pero le reitero, es importante comentarle estas condiciones y que usted también se mantenga actualizado. Por la noche, 27 grados centígrados y algunas nubes. Hablamos de los próximos cinco días, esas condiciones ya estables que se estarán registrando para el próximo jueves, viernes y sábado. Temperaturas mínimas de 23 a 24 grados centígrados temprano, máximas de 36 a 37, cielo soleado, parcialmente soleado. Descartamos probabilidades de precipitación relevantes y es para el próximo domingo y lunes, donde se registra un ligero descenso en la temperatura. Mínimas todavía de 23 a 24, máximas de tan solo 32 a 34 grados centígrados, cielo parcialmente soleado a medio nublado, también descartando probabilidad de precipitación. Y para mañana, en el resto del territorio de Nuevo León, condiciones temprano de 23 a 26 grados centígrados, la mínima, la máxima 35 a 38 en algunos puntos, a excepción de Galeana, temperatura mínima de 15 con máxima de 26. Y no descartamos la probabilidad de algún chubasco o tormento ocasional en puntos como China, Cadereyta, Montemorelos, Linares y Galeana. Es la información del pronóstico del tiempo corte comercial y regresamos con más en Telediario.